Hola, hola muchachones soy Hit y este es el Sidebike de la NES y estamos en la pista 2. Con los atravesados estos. ¿Se mataron? Buenas, genios. Si veo, pero mira, chaqueta, quírate, jaja, te he tumbado. Y por... por mongolo... Me sobrecabete. Por tonto, tonto, tonto... Cáete. Y cáete también. Mira, estos tipos... me dejan pasar. Pero hermano, ¿qué pasó? Vale, eso de caerme en la cabeza como... como que no. Eso está feo. Eso no se hace. ¡Oh no! ¡Me fui de cara! Acelere el chofer que lo viene. ¡Ay, mi endigo morado! Más fácil hacer esto sin esta gente atravesada. La verdad. ¡Oh no, caí, man! ¡Aceler, gale! Pero tranquilo, viejo. ¿Cuánto llegué? 1.32. Llegué fue detrás de la ambulancia. Tercero. Segundo. Word. La tercera pista en la oscuridad de la noche. Y vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.